Antes de que terminara la semana no queríamos dejar pasar un tema que nos parece tomará mayor fuerza en Irapuato. Resulta que el pasado lunes por mayoría el ayuntamiento decidió desacatar una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que les obliga a pagar 7 millones de pesos por los daños que provocó la obra del centro de gobierno que comenzó en la administración de Sixto Setina. Estas obras provocaron un daño en la llamada Casa Forber, así se la ha llamado en este caso, en este entramado que inició, como le decía, en la administración anterior. Ahora la de Ricardo Ortiz decidió no acatar esta sentencia, lo cual evidentemente traería consigo serias consecuencias legales para la administración de Ricardo Ortiz. Este caso tiene detalles muy importantes que no hay que perder de vista, pero para platicarlos a mayor detalle tenemos en línea telefónica a mi compañera Edith Domínguez que le dio seguimiento a esta sesión secreta, que hay que decirlo, el pasado lunes. Edith, ¿cómo estás? Edith, ¿me escuchas? Te escucho muy cortado. Edith, a ver, yo te escucho bien, a ver si nos podemos liberar un poquito más. ¿Ahí me escuchas mejor? Ya, ya lo escucho mejor. ¿Qué tal, Edith? Pues ahora sí, decía yo, el caso del inmueble Forber, que fue dañado por la construcción del centro de gobierno, que inició durante la administración del exalcalde Sixto Cetina, ¿qué fue lo que ocurrió el pasado lunes en la sesión secreta de ayuntamiento? Pues a las seis de la tarde, un poco después, diez y quince, comenzó la sesión privada de ayuntamiento, donde se tocaron varios puntos. Entre ellos, el caso de la Casa Forber, esta se encontraba ubicada en la calle Álvaro Obregón, lo que es a un costado de lo que es el día de hoy el centro de gobierno del municipio de Irapuato. Esta casa estaba construida de madera en su totalidad, y resulta que cuando en la administración de... ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, te escucho muy bien. Ok, en la administración de Mario Torbena, entonces, inició la construcción de lo que en principio se tenía considerado como que fuera a ser la asociación de la tesorería municipal del municipio de Irapuato. Y inician la construcción, sin embargo, no concluye en su totalidad, se deja en obra negra, y cuando llega la administración de Jorge Estrada Palero, dice, no hay recurso, no hay dinero, la obra se sigue como está durante los tres años, inclusive ahí hubo algunas canciones para servidores públicos y servidores públicos de la administración de Jorge Estrada y de la administración de Mario Torbena Antón. Y decide que está preparada la obra, llega la administración de Citocetina 2012-2015, donde dice, la vamos a apostar a que ya sacar este edificio abandonado, el donado le pone 47 millones de pesos, y mientras está la construcción y no construcción, en el 2004, aparentemente hay una petición, parte de la familia de los furbers, para demoler la casa por las tisuras y demás, sin embargo, en unos oficios en los que aún estamos investigando, no nos habla sobre el daño, sin embargo, ya la administración de Citocetina, ellos presentan una denuncia en el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, luego que mandan un oficio dirigido a la figura del alcalde, en ese entonces de Citocetina, para que les informe de todas las afectaciones que han tenido y demás, y como no le contesta la administración de Citocetina, entonces pues dan la entrada a esta demanda en lo Contenciosos Administrativos, y ya hay una resolución donde ellos, los clasificadores que le mandan, a las familias furbers, ellos dicen que hay una afectación, porque debido a la obra que se hizo en el centro de gobierno, se afectó a su casa, tuvieron que derrumbarla por completo, y ellos piden 7 millones 49 mil pesos por este daño que le ocasiona en el municipio de Irapuato, a través de una, de la consultora que es la que se encarga, sin embargo, la denuncia es en contra de la figura del alcalde. Correcto, entonces este tema que se pensaba ya rezagado, que se encontraba tan olvidado, ya en este momento hay una primera resolución, yo creo que aquí tiene varias vertientes, las platicábamos ayer Edith, actualmente el municipio, bueno, decide por mayor, el ayuntamiento no pagar, no acatar por el momento esta resolución, entendemos entonces que el equipo jurídico del municipio estaría entonces analizando la posibilidad de defenderse. Sí, porque en el momento que trasciende con varios integrantes del ayuntamiento, ellos comentan que es el alcalde quien somete a la consideración de los integrantes si se pague los 7 millones 49 mil pesos, que es lo que ordena el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y lo secunda el síndico del ayuntamiento, que es el representante legal, ellos nos votan a favor, sin embargo la mayoría, tanto regidores del PAN, Verde, Nueva Alianza, Revolucionario Institucional y Morena, ellos votan en contra para que no se pague, ellos dicen no conocemos el expediente, no tenemos dinero, estamos en momentos de austeridad, y pues en su mayoría dicen no se paga, entonces esta resolución va a ser enviada al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y pues ahí seguirá todavía el caso. Es una situación interesante porque al ser una petición que se hizo directamente, como dices, a la figura del alcalde, y este no contestó, habría una responsabilidad, es decir, siguiendo la, vamos, de acuerdo a la experiencia que tenemos en otros casos similares, donde particulares demandan a la administración pública municipal, y salen ganadores, en ocasiones el proceso es tan largo que trasciende a las administraciones, de manera tal que en algunos gobiernos lo que han hecho es acatar, pero en este momento inmediatamente se abre un proceso de responsabilidad para conocer quién fue el funcionario que cometió la irregularidad, que abrió la puerta a esta demanda del ciudadano, es decir, se juzga en lo externo y la figura legal del municipio rinde o cumple con la sentencia, pero internamente el municipio, al ser una institución, tiene que buscar quién es el responsable de la negligencia que provocó este daño al erario, porque es ya finalmente un daño al erario. En este caso no ha habido ninguna expresión por parte del alcalde, del síndico, de alguno de los regidores, de alguna intención de comenzar a investigar quién cometió esta negligencia, y en su caso, si la cometió Cicto Cetina, pues mandarlo a llamar. De hecho, no han querido dar entrevistas en el asunto oficial, porque es una sesión privada, si todavía el caso todavía sigue, entonces todavía no han querido dar algún comentario oficial al respecto, sin embargo, platicando con algunos de los integrantes del ayuntamiento, ellos dicen que todavía estaría por analizarse este asunto, pero no lo descartan, sin embargo, tampoco sería la principal línea que ellos seguirían, porque de que tengan ellos esos oficios, o de que existan esos oficios, desde antes que se presentó la denuncia por parte de la familia, inclusive la misma familia podría haber ingresado a los oficios donde piden que se demuela, inclusive habrían pagado los permisos para demolerla, por lo mismo antigüedad que ya tenía la casa de más de 40 años, y por la misma afectación del tiempo en la madera, entonces habría que ver qué resultado va tomando. Correcto, digo, por lo que me dices, es probable que ni siquiera tengan elementos para poder investigar internamente el asunto, por el asunto de los oficios, ¿no? Digo, necesitan elementos para poder llamar a cuentas al funcionario, o funcionaria que cometió la negligencia. Bueno, el oficio del... Se le mandan al alcalde, porque es el primer oficio que envían antes de hacer la denuncia, va a decir que sirve al alcalde Cristina Soto, en la administración pasada, yo les nunca contesto, ese oficio sí existe. ¿O qué? Habría que ver si los otros oficios de los que ya ha comentado, dentro finalmente existen, y ver cómo sigue la denuncia. Así es. Correcto, Edith. Y pues rápidamente, también hubo cambios, y habría que comentarlos. Rapidísimo. Samuel Ugalde ya tomó la Dirección de Seguridad Ciudadana en Irapuato. Al momento que les ha dicho, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Veíamos por ahí ya algunas de las informaciones que nos, digo, de manera muy profesional y oportuna nos enviaste. Hablaba de una coordinación interna, ¿verdad? Sí, nosotros le cuestionábamos sobre el asunto de la coordinación, porque ellos hablan en general de la coordinación federal, estado y municipio, que ya existen y que van a seguir. Sin embargo, uno de los fracasos, por así decirlo, o de la parte de lo que ha tenido la Administración Federal de Seguridad Ciudadana, ha sido la coordinación al interior. Ustedes recordarán que llega José Jesús Felicirín como secretario, con él viene Gerardo Moreno, que él es el encargado de inteligencia, después de que es director de Seguridad Pública, lo deja en línea de inteligencia, es el grupo del secretario Felicirín, y después llega el subsecretario hoy encargado de despacho de la Secretaría, Samuel Ugalde García, junto con Tomás Mendoza García, que es el director de la Procuraduría General de Justicia y de las fuerzas de seguridad pública. Entonces, realmente no había tanta coordinación al interior, él dice que debe haber esa coordinación, y, sobre todo, él habla, se lo questionaba sobre los resultados, pondría algunas metas, algunos objetivos, y dice que los resultados se van a dar, o que él espera que se den diario. Él nos comentaba que, inclusive, en el área de los asuntos domicilios han bajado a comparación de otros años y en algunos meses. Entonces, lo que todavía sigue siendo la pata de palo, pues, de la división, son los asaltos a transeúntes, que también van a estar atacando sobre esos asuntos, y sobre el asunto de la percepción ciudadana, donde él también destaca que, tanto la Federación como el Estado, pues, trae sus estadísticas de acuerdo a las denuncias que hay, sin embargo, reconoce que hay varios ciudadanos, o muchísimos ciudadanos, que, además de ser algún robo, que han recibido algún robo y demás, pues, realmente, ellos no denuncian, entonces, estarían trabajando sobre el asunto de la percepción ciudadana. Correcto. Samuel Ugalde, un funcionario que, bueno, viene de trabajar en la administración de Luis Gutiérrez Márquez en Guanajuato Capital. No tuvo una gestión terza, digo, también tuvo sus complicaciones, pero lo que llama la atención es, finalmente, el cambio, porque Guanajuato no parece nada, vamos, la situación es muy distinta, la de Guanajuato Capital, en seguridad, a la de Irapuato. Tienen diferentes complejidades y Samuel Ugalde, pues, finalmente le entra, como quien dice, al toro, pues, más que nada apoyado y apadrinado por la cercanía que tiene con el procurador Carlos Amarripa. Entonces, pues, vamos a estar observando, Edith. Te agradezco mucho el enlace telefónico y seguimos en contacto. De nada, muy buenas tardes. ¡Gracias! Gracias.